Luego de su ausencia al debate, la decisión de enlace televisión con candidatos a la gobernación de Santander, reapareció en la escena pública el aspirante Elquimbueno Altaona. Reiteró que una virosis le impidió estar en este debate. Sí, pues primero nuevamente presentar las excusas ante el canal. Tuve un cuadro viral severo que me impidió estar y de verdad que nuevamente lo repito, lamento mucho no haber podido estar aquí en mi tierra, pudiendo llevar todas las ideas, todas las propuestas que tenemos para Barranca Bermeja y la región, porque ustedes saben, todos los que nos vengan en este momento saben que Barranca no es Barranca únicamente, sino que somos o representamos toda una región. Indicó que no es cierto que vaya a retirar su candidatura como se llegó a especular y sostuvo que irá a los comicios del 27 de octubre en el propósito de ser el próximo mandatario de los santandereanos. El hecho de no haber venido se especuló de que había retirado su candidatura. Sí, se dijo mucho sobre el particular, pero aprovecho para decirle, soy el único candidato barranqueño. Vamos a cumplir 100 años. Tenemos unos problemas estructurales que están por solucionar todavía y que creo que hoy más que nunca la región del Mandarena Medio requiere de un gobernador comprometido con la ciudad. Bueno, Altaona estuvo de visita a la redacción de Enlace Noticias.